La educación es un campo que está siendo impactado significativamente por el avance de la inteligencia artificial. Y los educadores deben ahora explorar nuevas formas de lograr que los alumnos obtengan una experiencia de aprendizaje mucho más accesible, más efectiva. Por eso es que queremos consultar con un experimentado en estas temáticas, licenciado en Educación, creador digital. Tenemos una imagen para que lo vayan ustedes pudiendo conocer quienes están en este momento a través del VER TV. Para quienes nos escuchan a través de FM 90.3, les comento que vamos a estar entrevistando exactamente en segundo al profesor Eduardo Catáneo, que además de ser licenciado en Ciencias de la Educación, es creador digital, productor de contenidos. Él brinda soluciones tecnológicas a distintas instituciones educativas, es administrador de la plataforma Moodle y un gran capacitador docente que en este momento nos recibe desde la provincia de Mendoza. Muy buenos días, Eduardo. Este aplauso grande, grande es para vos desde Meta Sábado, Venado Torto y toda la región. Te está escuchando. Buen día. Buenos días. Yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchás bien? Una barbaridad. La tecnología nos está acompañando. Está funcionando. Está funcionando. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial, querido Eduardo? Bueno, en primer lugar, buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por convocarme. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial es, o tal vez sea, estemos enfrentándonos al invento más, o el invento o la tecnología más disruptiva de los próximos años. Realmente estamos yendo en un camino que la mayor parte de nosotros desconocemos a dónde va a terminar y nos ha sorprendido, ¿no? Hasta los que estamos en esto, esperábamos que esto que se está dando ahora se diera dentro de 10 años, pero se ha dado ahora, digamos. Sí, 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 sí. Qué increíble. Bueno, estuvimos diciendo que ha impactado, ha atravesado todas las actividades personales y sociales del mundo entero. Vamos a focalizarnos, si querés, en el ámbito educativo en esta entrevista de hoy y en otra oportunidad, si querés, ampliamos información. Sí, cómo no. En el ámbito educativo es, tal vez, donde está impactando un poco tarde, por lo menos en la Argentina. Nos ha sorprendido y tal vez, digamos, es donde más impacto va a tener. Es una de las áreas donde más impacto va a tener, pero todavía no nos damos cuenta, todavía no lo advertimos, todavía no nos ha llegado. Esto recién empieza y creo que en los próximos dos o tres años vamos a vivir una gran revolución que, si no nos adaptamos, puede darnos un golpe muy duro. Claro, claro. Y, Eduardo Cataño, les comentamos, entonces estamos dialogando con el profesor licenciado en Educación, Eduardo Cataño, respecto de las implicancias que la inteligencia artificial ha traído, está trayendo y traerá sobre la educación de nuestras generaciones. ¿Ventajas, desventajas, Eduardo? A ver, te escuchamos. Las ventajas son muchas. Lo que sucede es que las desventajas, ¿qué pasó? Las ventajas las tenemos que aprender a aprovechar. Y las desventajas nos llevan por delante. Entonces, puede ser un problema. ¿Por qué nos llevan por delante? Porque, enseguida, la primera reacción fue prohibir, por ejemplo. En universidades en Nueva York, en Italia, en Italia que están ahora gestionando para volver a autorizar, pero prohibieron en Italia completamente esta inteligencia artificial muy particular, que es tal vez la que más impacta en educación, que es la inteligencia artificial de generación de texto, que es la conocida como ChatGPT o ChatGPT. Y esa es tal vez la que más impacta. ¿Por qué? Porque de golpe descubrimos que nuestros alumnos podían hacer los trabajos, por más que requirieran inferencias, por más que nosotros no les diéramos simplemente un trabajo de copiar y pegar, como hacían antes con Wikipedia o con Rincón de lo Hago, ahora pueden hacer trampas sin necesidad de que esto se note, porque lo que se produce, lo que produce la inteligencia artificial es un trabajo completamente original, adaptado normalmente a lo que le piden los docentes. Y bueno, esto es lo que nos sorprendió. No veníamos preparados para esto. Y esta quizás es una primera gran desventaja que requiere que nosotros nos adaptemos. Ese es el tema. O sea, ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos el año pasado nada más, o hace dos o tres años. Ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos la misma manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial irrumpió en el ámbito educativo. Y bueno, ahora tenemos que adaptarnos y tenemos que tratar de ver que los alumnos aprovechen esto. No funciona prohibir, no va a funcionar prohibir. Es como pretender prohibir la ley de la gravedad. Podemos ponernos de acuerdo si esto es bueno o es malo, pero no va a funcionar el simplemente prohibir. Porque está, está ahí. Es como prohibirles el celular. Uno se los puede prohibir durante el tiempo que estamos en el aula, no lo use ahora, use en algún otro momento, pero el celular está. Y va a estar en los recreos, y va a estar en la casa, y el internet está. Y bueno, la inteligencia artificial está. Entonces, ahora lo que hay que aprender es a darle uso educativo a esa inteligencia artificial. Y Eduardo, ¿qué le decimos al padre de familia, a la madre, que en este momento quiere saber de qué se trata esto, esta revolución potencial en la forma de enseñar y aprender? ¿Qué le podemos decir? Sí, en primer lugar, claro, nos afecta a todos, o sea, a todos los que estamos en educación, y pensemos que los padres de familia son los principales. Y también hay que afectar, nosotros vemos el tema en, propiamente, la escuela, pero también esto impacta en la relación familiar. ¿Por qué? Porque es lo que la tecnología viene irrumpiendo desde hace mucho en la relación familiar. Viene irrumpiendo desde, o sea, todos somos un poco víctimas de este tema, cuando estamos sentados a la mesa y los celulares están presentes, por ejemplo. Incluso los que hemos logrado erradicar la televisión del momento del compartir los alimentos, de las comidas, hemos logrado erradicar la televisión, por ahí el celular se nos mete por la ventana. Y bueno, obviamente, todo este camino, toda esta cuestión, pensemos que hoy la inteligencia artificial, nosotros estamos pensando nada más en esta última que explotó, que es ChatGPT, pero ustedes miren, este fondo que está aquí atrás mío, no sé si, bueno, no lo están viendo ahora, pero el fondo que está atrás mío, que se ve en la biblioteca, es real, hay una pantalla verde ahí atrás. Ahí atrás hay una pantalla verde, y eso está quitado por la inteligencia artificial. Los sonidos de mi micrófono están filtrados por inteligencia artificial. Si, por ejemplo, si yo ahora me pongo a aplaudir, como hiciste vos, para darme la bienvenida, mis aplausos no se van a escuchar, porque está filtrado para que solo se escuche la voz. La inteligencia artificial está presente desde hace mucho tiempo. Y uno de los grandes temores que tenemos es el tema de la falsificación, de la utilización de las imágenes, de los deepfakes, por ejemplo, que las imágenes de nuestros hijos o nuestras propias imágenes con respecto a nuestros hijos pudieran ser utilizadas o mal utilizadas. Por ejemplo, hoy es perfectamente posible engañar a una persona, podrían engañar a uno de nuestros hijos con un mensaje de video, con un mensaje de voz, con nuestra propia voz, para que pidiéndole algo a uno de nuestros hijos, por ejemplo, que abra una puerta, o sea, estamos pensando en temas de seguridad, pero mucho peor, podrían pedirle una contraseña con una voz que es exactamente la nuestra, a nuestro móvil, que le llegue por WhatsApp, por ejemplo, mandado desde otro teléfono, no hace falta que sea desde nuestro teléfono, te pueden enviar desde otro teléfono un mensaje que suena igual a la voz de uno de tus hijos, por ejemplo, y simular un secuestro. Bueno, o sea, esto como vemos, impacta. Los delincuentes van a empezar a usar la inteligencia artificial, así como los chicos van a empezar a utilizar para copiar, los docentes tenemos que empezar a utilizar para dar clase, porque claramente, si no lo utilizamos, ya la escuela hoy atrasa 20 años. Bueno, no me quiero imaginar si no nos adaptamos a la inteligencia artificial, puede llegar a terminar con la escuela esto. Claro, claro. ¿Y algún código ético se está creando de modo, seguramente, por supuesto, pero tenés alguna información al respecto? Porque sí o sí va a haber que aplicar. Sí, el tema de los códigos éticos es que funciona para quienes quieren aceptarlo, claramente. El problema es que siempre está dispuesto a asaltarse, hay siempre gente dispuesta a asaltarse el código ético. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la clonación, en el tema de las tecnologías CRISPR, que son las tecnologías que se utilizan para la adición genética, para nuestra genética. Esto está prohibido, sin embargo, sabemos que en China ya hay un par de gemelas que han sido éticas por un científico, y eso ya está, ya fue. Y bueno, el científico pasó un par de años preso, o pasó no sé cuánto tiempo preso, cuando se descubrió esto, pero bueno, lo mismo se lo saltean los códigos de ética. O sea, claramente debemos pensar en un código de ética, y eso es un poco lo que se ha querido. Recién pusieron Elon Musk, junto con otros tantos, firmó una carta pidiendo detener el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que sepamos cómo manejarnos con esto. Y bueno, yo no sé, no estoy completamente de acuerdo con eso, porque primero no se puede, no se puede detener. Es así de simple, no lo pueden detener las universidades, no lo pueden detener los gobiernos, no lo pueden detener. Simplemente, y lo que estamos logrando con esto de infundir cierto temor, es que la gente decente no la quiere utilizar. Y mientras que los delincuentes no tienen reparos éticos, los delincuentes o la gente que quiera utilizarla para cosas, para engaños o para lo que fuera, ellos no tienen paros éticos. Entonces hay que tener cuidado de que un código ético no nos esté frenando a los decentes, digamos, nada más. Y puede ser una cuestión que opere en contra, digamos. Claro, claro. La verdad que el panorama se ve un tanto gris según lo que nos estás explicando. ¿Qué resguardos entonces deberían tener, no solamente los profesionales, sino la persona civil? Creo que el primer resguardo que tenemos que tener es aprender a utilizarlos. Porque aprendiendo a utilizarlos, aprendiendo las posibilidades, como defendernos de esto también. Si nosotros le tememos, no lo utilizamos, lo vamos a tener es desventajas. Tenemos que aprender a utilizarlo. Y eso claramente requiere un nivel de adaptación porque hay que tener ciertas capacidades para utilizarlo, por lo menos por ahora. Porque lo que explotó esto de ChatGPT, que es lo que explotó, es porque quedó abierto como para cualquiera. Pero este tipo de herramientas venían desde hace ya bastante tiempo. y lo que había, ella estaba limitada a una cierta cantidad de personas o una cantidad de personas que tuvieran las habilidades técnicas para utilizarlos, porque había que saber cómo introducir los datos. Hay una introducción de datos, una solicitud que uno le hace a la inteligencia artificial que se llama PROMT, que ahora está muy requerido el tema de la ingeniería de PROMT. Pero, ¿qué es la ingeniería de PROMT? Son personas especializadas en generar estas solicitudes a la inteligencia artificial para que sea más eficiente. Lo que sucedió de golpe es que esto quedó en manos de cualquiera. Con simplemente poner palabras en lenguaje natural, le podía generar un efecto determinado. Es lo que, el gran problema, digamos. Por eso hay que tener cuidado de que, a ver, que el temor, que también se está difundiendo demasiado, no nos afecte negativamente, porque el temor nos va a afectar a las personas que podemos darle una buena utilización. Y nosotros, finalmente, vamos, como nos ha pasado con la educación, donde nosotros, por temor, no incorporamos determinadas herramientas y después esas herramientas se transformaron en elementos de corrupción, ¿no? Pensemos todos los contenidos perversos que hay en Internet. ¿Por qué? Porque las personas que tal vez teníamos una idea diferente, no nos vinculamos, no nos metimos del Internet y de producir contenidos. Bueno, hoy tenemos que meternos en el uso de la inteligencia artificial, tenemos que saber sus posibilidades, tenemos que conocer, porque si no, es como negarnos a conocer un mundo que nos va a afectar sí o sí. O sea, si yo desconozco, lo único que voy a obtener son desventajas. Claro, claro. ¿Y dónde accedemos a ese tipo de capacitación o formación, profesor Eduardo? Hay cursos organizados para todo esto, pero de todos modos yo sugiero aprender a buscar, que también forma muy parte de un aprendizaje, nosotros tenemos una gran plataforma que es YouTube. Bueno, de paso, canal de YouTube, el profe Eduardo, lo buscan ahí, tienen varios videos sobre cómo utilizar, por ejemplo, el chat GPT o cómo utilizar otras herramientas de inteligencia artificial, además de algunos videos sobre reflexiones, sobre esto que estamos haciendo nosotros acá. Y bueno, también en YouTube hay cantidad, bueno, ahí están poniendo una de las miniaturas de mi canal de YouTube. Bien, entonces les decía, en YouTube hay pero una cantidad de información gratuita para poder aprender, para poder aprender. y esto, creo que la ignorancia en estos temas puede llegar a ser una, por más que sea inocente, en cierta medida, puede llegar a ser culpable. Estamos, sobre todo los profesionales, obligados a formarnos en esto, porque después no podemos alegar ignorancia cuando caigamos en las trampas de esto o cuando los otros los, pongámoslo así, divide, si es que se puede dividir el mundo en los buenos y los malos, cuando los malos ganen este, este camino, no vamos a, a poder quejarnos porque nosotros decidimos que esa era una herramienta que demonizamos y que dijimos que no, no la teníamos que utilizar. Pensemos que hoy en estas inteligencias como Chat GPT, lo que se estima es que de cada siete personas, seis no saben cómo utilizarla, aunque hayan escuchado, le hayan escuchado nombrar, no tienen idea como no la han utilizado nunca, digamos. Claro, claro. Bueno, sabemos que hay intereses económicos que no se pueden medir detrás de este avance y de esta gran revolución que está ocasionando la inteligencia artificial en la vida de las personas de la sociedad, pero también sabemos que podemos procurar mejorar la vida de las personas y también ayudar a los desafíos, a los retos globales como el cambio climático. ¿Qué opinás vos al respecto? ¿Cuál es tu mensaje? Perdón, ¿al respecto de qué? ¿Del cambio climático o de los desafíos? No, no, justamente, respecto de los aportes que puede hacer la inteligencia artificial a la vida de las personas. Bien, se pueden hacer aportes muy importantes. De hecho, a mí me cambió completamente desde noviembre del año pasado hasta ahora mi modo de trabajar. por ejemplo, ayer terminé de subir un video a mi canal de YouTube donde el título lo puso una inteligencia artificial. La descripción del video, las palabras clave de búsqueda, todas las puso una inteligencia artificial. Yo no los escribí. Yo pedí la sugerencia de la inteligencia artificial, me hizo esa sugerencia, o sea, nos va a cambiar. La productividad va a aumentar pero de una manera muy importante. Va a haber muchas personas que ahora en lo inmediato, estamos hablando de lo inmediato dos o tres años, seguramente va a haber muchas personas que queden sin trabajo o que se vean disminuidas sus posibilidades de trabajo. Pero yo creo que cuando pase chubasco, cuando pase toda esta cuestión que nos ha sorprendido, todo esto va a traer beneficios. Digamos, la tecnología, si bien no es neutra, la tecnología tiene aquello de se acuerdan de Marshall McLuhan, aquel intelectual de los medios de comunicación de principios del siglo XX que decía el medio es el mensaje, bueno, claramente la tecnología, la inteligencia artificial en este caso no es neutra, pone su aporte, modifica el mensaje, modifica la realidad y el mismo medio cambia la manera en que pensamos y que percibimos las cosas. Eso es innegable. ahora nosotros tenemos que poner lo nuestro y hacer que el mensaje al menos sea bueno. El mensaje está siempre recortado porque nosotros con la información hacemos lo que se llama framing, un recorte, digamos, hacemos un recorte de la realidad. Lo que está viendo la gente acá cuando nos está viendo no es la realidad, es lo que nosotros queremos mostrar. Yo quiero me pongo estos auriculares porque además quiero de escuchar quiero que la gente vea eso y pongo ese fondo que está atrás porque quiero que la gente vea eso y tomo este matecito rico que está acá porque también quiero que la gente vea eso. Pero hay otra cosa que oculto que es todo el desorden que tengo arriba de mi mesa. Esas cosas nosotros cuando transmitimos un mensaje no transmitimos un mensaje completo. no es como la persona que ve la realidad completa. Cuando lo ves a través de un medio ves esa parte que la gente quiere mostrar. Yo en mi último video digo por ejemplo no sé si se pueden mencionar otros medios de comunicación acá pero un diario muy conocido a nivel nacional el día 3 de mayo dice cuáles son los principales eventos de la Feria del Libro Internacional y nombra todos los principales eventos me llamó la atención que no nombró uno que yo esperaba que era el evento de presentación del libro Generación Idiota de Agustín Laje me llamó la atención que no lo mencionara porque era yo pensaba el evento principal por qué y venir de otra Feria del Libro en Perú tuvo una asistencia de 1500 personas 7 horas firmando libros en Bogotá tuvo 3000 personas que lo fueron a ver bueno dije acá va a ser algo similar bueno no salió en el diario ese al otro día en otro diario sale Agustín Laje llenó el auditorio principal de la Feria del Libro sin embargo en el mismo diario anterior ya esto no se mencionó es que hacemos un recorte esto es lo que hacen los medios y es lo que hace la tecnología y es lo que hace la inteligencia artificial también nosotros tenemos que no podemos creer que la inteligencia artificial nos va a dar toda la información que necesitamos no está todo ahí o sea está lo que los que diseñaron esa inteligencia artificial quieren que me dé esa inteligencia artificial es una herramienta importante pero yo no puedo quedarme solo en eso no puedo quedarme solo en eso porque si no estoy consumiendo lo que me quieren dar y hay todo un mundo además y además cuando vos pusiste recién lo que te decía Google la inteligencia artificial bien decía Google que era una invitación la inteligencia artificial no es inteligencia como tal es una simple imitación de nuestra inteligencia una imitación que por más que nos sorprenda sigue siendo muy mala muy barata digamos comparada con nuestra inteligencia natural entonces tenemos que no tenemos que encerrarnos en ese mundo y pretender que sea solo eso lo que tenemos que ver porque eso es lo que quieren que veamos eso es parte del medio que recorta el mensaje tenemos que tener la capacidad de ver incluso desde la filosofía antigua desde esas concepciones de la verdad que nos transmitieron Aristóteles Platón Sócrates ellos desde ahí también tenemos que empezar a ver la realidad porque hoy parece ser que es la tecnología los medios lo único que nos dan esa esa pauta de verdad y no es así qué hermosa entrevista profesor licenciado Eduardo Cataño la verdad que nos hemos quedado muy atentos a todo lo que estás planteando son nuestros minutitos finales y nos gustaría si querés aprovecharlos para difundir tus redes sociales algún otro tipo de actividad que quieras invitar alguna capacitación si en este momento la estás ofreciendo y escuchar tu mensaje final también si mis redes sociales yo hay yo pasé de ser un gran usuario de redes sociales a ser un usuario bastante limitado al respecto y tengo me pueden encontrar en todas las redes sociales como el profe Eduardo búsquenme allí yo lo único que les pido es sobre todo en canal de YouTube que es lo que más me interesa desarrollar donde donde más difusión tiene es en TikTok pero realmente TikTok es una plataforma que no me gusta el canal de YouTube me permite expresarme de otra manera con otras posibilidades con mayor detalle es más educativo hay de todo en YouTube pero bueno es lo que a mí me gusta hacer en cualquier red social de las hegemónicas por decirlo así me van a encontrar con el profe Eduardo pero me gustaría sobre todo que me encuentren ahí en el canal de YouTube que es donde donde más hago y donde creo que aporto lo más valioso que puedo aportar yo así que sí y ahí van a ver que mi canal está dividido en secciones la última que estamos desarrollando que ya estábamos por hoy publicamos el video número 55 es la que se llama tecnología y sociedad que hacemos reflexiones este tipo de reflexiones que estamos haciendo aquí con vos la hacemos también a través del canal de YouTube así que los invito a vincularse no solo a verlo porque mucha mucha gente la mayor parte de la gente que ve mis videos no se suscribe y es interesante que se suscriban para que el canal crezca también así que bueno por ese lado además hay miren les voy a dar para reflexión sobre estos temas hay un canal de Miklos Lukács es un ese nombre rarísimo es un peruano con nombre húngaro este que que realmente hace canales hace videos de reflexión sobre tecnología muy interesantes y hace reflexión sobre el impacto de la tecnología yo los invito a que a que lo vean porque realmente es muy interesante y hay un montón de contenido en youtube yo quiero que vean el mío pero además hay otros muchos más y muchos más ricos además licenciado fijado en en mi humilde contenido un agradecimiento enorme a vos al canal a las personas que nos han estado viendo y escuchando porque entiendo que estamos saliendo de más radio yo tengo un programa de radio también los días miércoles así que estoy también en ese ambiente si alguien radio Murialdo Mendoza los miércoles a las 18 horas de argentina en cualquier buscan en google radio Murialdo Mendoza hay varias plataformas que hacen el stream de audio abrazo grande querido eduardo cataño hermoso fin de semana para vos muchas gracias hasta pronto cariños a todo Mendoza felicidades chau 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 gracias gracias bueno exactamente 10 y 21 de la mañana que tal si nos preparamos algo calentito continúa la garúa y la lluviecita así que gracias por estar con nosotros enseguida volvemos y vamos a disfrutar también de unos lindos temas musicales ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado